¡Aplausos, Yerúa! Dígame antes, ¿cómo se puede participar? Los Orellana y Hugo, Manuel, Silvia, Aydén e Ignacio, los Madrid de Pudahuel, Don Francisco. Perfectamente, ya estamos aquí con Emita, con Ema, con Antonia, con Verónica y con Luis, que son los Orellana. ¿Quién fue el que tuvo la brillante idea de participar en este concurso? La mamá. La mamá, Ema. ¿Usted mandó muchas cartas? Sí, varias, don. Usted es una persona que sabe mucho de Maicena, ¿no? Exactamente. A ver, ¿qué podríamos hacer con Maicena, Ema? Rellenar una torta con Maicena. ¿Rellenar una torta? Hacer una crema de Maicena. ¿Una crema? ¡Ay, cómo se hace eso! Sí, rico. ¿Sí? Claro. ¿Maicena con qué más? Revuelta con la maicena, con leche y un huevo. Se revuelve bien y se hace una... ¿Una crema? Una crema. Ya. Entonces se va cociendo lentamente y después se rellena la torta. Se llama pastelera la crema. Crema pastelera, ya está. Bueno, ¿y los madrís? ¿Quién fue el que participó acá? Mi cuñada. ¿Su cuñada? ¿Una sola carta mandó, señora? Dos. Dos. ¿Tan despacito que ahora? ¿Estás asustada aquí en la tele? Más o menos. ¿Sí? Sí. ¿Han practicado ustedes? Más o menos. Más o menos. ¿Alguna cosa han hecho más que menos? ¿Todo más o menos, no? Todo más o menos. Ya. ¿Quién es aquí el más pesquita de este grupo? No, están todos iguales. Están todos iguales, ¿ah? ¿Creen que pueden llegarse al auto? Quizá. Empeño le vamos a hacerle. Empeño le vamos a hacerle. Venga, Ignacio. Venga, doña Emita. Vamos de inmediato con las preguntitas. Adelante, señorita, mijita. Ahí está, señor, la bandejita. Permítame el sobrecito. Sacamos la preguntita. Y va con estas palabritas. ¿Juego de salón preferido por la gente? El póker. ¿Póker? Señora, empezamos entonces con los Orellana. Juegos de salón. Le tengo que dar una explicación. Él dio el nombre de un juego. Y no, yo estoy preguntando por juegos de salón en general. Juegos de salón preferidos por la gente. Ludo. Usted está dando... No, está dándose el nombre de juego. Y no tipos de juego. Juego de salón preferido por la gente. Naipe. Naipe. Correcto. 27 para Naipe. Ajedrez. Ajedrez. Correcto, ajedrez también. Dama. Dama. Juego de salón preferido por la gente. Para los Orellana. Pulinas. ¿Cómo? Pul. Pul. Villarina, por dios. No. Dominó. Dominó. Correcto, dominó. Juegos de salón preferidos por la gente. Naipes. Ya dijo, señora. Juegos de salón preferidos por la gente. El reloj de la pepa está marcando. Juegos de salón preferidos por la gente. Juegos de salón preferidos por la gente. Se pueden llevar todo el puntaje, pónganse de acuerdo. Juegos de salón preferidos por la gente. Juegos de salón preferidos por la gente. Los Madrid consultando. Los Madrid por contestar. Faltan. La lota. La lota. No es la lota. ¿Sabe lo que era? Dados. No meta los dedos aquí. Ah. Ya. Dados. Muy bien. La computadora con dedos que tenemos. Está un poco atrasado en la computación. Dados. Adelante, por favor. Seguimos con los Madrid, entonces. Dice así. Cerros de Santiago. Más conocidos por la gente. Santa Lucía. Santa Lucía. Sí, señor. San Cristóbal. ¿Ah? San Cristóbal. San Cristóbal. Sí, señora. Cerros conocidos por la gente. Cerro Blanco. Cerro Blanco. Correcto. Manuel. Manuel. Cerro de Santiago. Más conocidos por la gente. El Chena. Cerro de Chena. Manquehue. Manquehue. Correcto, caballero. Falta uno. Cerro más conocidos por la gente. Cerro Calán. Cerro Calán. Correcto. Completaron el total de 86 puntos contra 65 de sus adversarios. Le dejo ahí para que tengan felicidad con la respuesta. Emita. Listo. Colores. Miren la preguntita, porque esto lo prepara Stark y Hatch. Colores. ¿Ah, no cree usted? Stark y Hatch, ¿es esta pregunta? Colores de automóviles preferidos por la gente. Porque la gente de pronto dice, ay, que sea un color así. Ay, no, que sea un color así. Ay, que no. ¿Ya? Rojo. Rojo. Correcto. Color plata. ¿Color plata? ¿Cómo se llama el platino? Plomo. Plomo, puede ser platino. Platino, color plata. Ah, a ver. Platino, ese color plata. ¿Qué dijo usted señora? Cualquiera de la combinación de los plomos. Gris. Gris. Correcto entonces, gris. Gris metal. ¿Qué es el que se llama? Blanco. Blanco. Correcto, blanco. Azul. Azul. Correcto. Negro. Negro. No. Lamentablemente no. Doña Emma. Colores de automóviles preferidos por la gente. Amarillo. Amarillo. No, lamentablemente no. No, puede llevarse el puntaje, pónganse de acuerdo los madrish. Celeste. Colores de automóviles preferidos por la gente. Colores de automóviles preferidos por la gente. Por la gente. Por la gente, por la gente, por la gente. Por la gente. Celeste. Celeste. No, no es celeste tampoco. Porque era verde. Verde. Verde el que faltaba. Bueno, vamos entonces a la próxima pregunta. Para los madrid. Y última pregunta va a los madrid. Aquí se decide todo. Motivos por los cuales se celebra una fiesta familiar. Hicimos una encuesta para preguntar cuáles son los motivos, los cinco motivos más importantes por los cuales se celebra una fiesta familiar. Ignacio. Cumpleaños. Cumpleaños feliz, Capi Verde y Cuyú. Heriberto, señor. Motivos por los cuales se celebra una fiesta. Aniversario. Aniversario de qué. Aniversario de matrimonio. De matrimonio. Por el resto. Santo. Santo. Bien, y ya están adelante, están arriba con 147 puntos. Bautizo. Bautizo. Motivos por los cuales se celebra una fiesta familiar. Fiesta de fin de año. Fiesta de fin de año. No. Motivos por los cuales se celebra una fiesta familiar. Casamientos. Boda. Sí, correcto. Motivos por los cuales se celebra una fiesta familiar. Esta encuesta ha hecho, sí, a 100 personas. Encuesta hecha entre 100 personas sobre los motivos por los cuales se celebra una fiesta familiar. ¡Tiempo! Pónganse de acuerdo. Podrían, podrían, podrían todavía. Podrían todavía llevarse el puntaje y pasar entonces a la cabeza y llegar a las finales para llevarse el automóvil. Están en cero kilómetros, están consultando a los orillanas, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que falta. Primera comunión. ¡Primera comunión! ¡No! ¿Sabe lo que faltó? ¿Qué es de Navidad? La Navidad. La Navidad. La Navidad ganaron los Madrid con este aplauso. Y los orillanas, ¿qué premio de consuelo recibe en Yeruba? Un ambiente de arribo, engaña y un gran aplauso a los Francisco. Mademoiselle, ¿tú acá? ¿De qué podríamos hablar hoy día usted que nos ha enseñado tantas cosas con maicena? Esto demuestra la infinidad de, digamos, de productos que se pueden preparar con maicena. Tal cual. Bueno, habría, por ejemplo, para una guaguita, no muy chiquitita, una guagua de unos seis meses, una sopita con maicena. Por ejemplo, para esa sopita tendría que ser un cuarto de litro de leche. ¿Tiene que ser para esa guaguita? Porque de repente yo conozco machimonio. ¿Qué le dice el marido, o la señora le dice al marido guaguita? Bueno, también puede darse. ¿Se puede dar esa guaguita? No sé lo que le puede pasar, pero a lo mejor puede tener recesión o una cosa así. No, no, no. Ya. Bueno, entonces un cuarto litro de leche. ¿Cuarto litro de leche? Sí. Una cucharada de maicena, dos cucharadas de azúcar, una yema de huevo. Entonces usted hace que la leche hierva, ¿no sé tú? Unos cinco minutos. Ya. Y después, mientras tanto, hace también una espumita con la yema y con el huevo, con la yema y con el azúcar, y se la agrega a esta sopita. ¿Nada más? Se la da la guagua. Es muy simple, es muy rica, es dulcecita porque es para una guagua. Ya, y se llama entonces sopa... Sopa de maicena con un huevo. Sopa de maicena con un huevo. Muchas gracias, señora Tuca. Aquí tenemos a los madrid representados por don Ignacio. Don Ignacio, adelante. Se me olvidó consultarle si ustedes se han preparado para este concurso. No, lo que hemos conversado aquí no más. Nada más, ¿ah? Ni una preparación. No, ni una preparación. ¿No pensaron que era bueno prepararse? Es que a veces sale mejor de improviso. Sale mejor de improviso. Vamos a ver cómo le va. Don Ignacio, aquí se decide todo. El resto de su familia, algunos miran hacia el suelo, otros hacia el techo. Nadie mira para acá. Parece que le tienen poca confianza, caballero. No. Países de América Central más conocidos por la gente. Honduras. Honduras. Correcto, señor. Salvador. Salvador. Correcto, señor. Ya tiene dos puertas del automóvil. Aquí están los madrid, países de América Central más conocidos por la gente con maicena. Panamá. Panamá. Correcto, señor. Ya tiene prácticamente el automóvil en el bolsillo. Nicaragua. Nicaragua. Correcto. Ahí se llevaron el automóvil cero kilómetros. Se han llevado el automóvil. Ahí está. Y a familia feliz conmigo. Una vez más se han llevado el automóvil. Felices de Santa. Toda la familia con maicena. El automóvil. El automóvil. Está feliz usted, amigo. Sí, hijo. En la misma comuna. En la misma comuna. O sea, debe ponerse de acuerdo, va a salir todos juntos. Pero cerca, mismo alrededor. Ya. ¿No van a ver peleas con el automóvil? No. A ver, señora. ¿Cuándo lo vendamos? ¿Ah? ¿Cuándo lo vendan? Cuando lo vendan. Cuéntenme una cosa. ¿Usted los va a invitar a todo ello? Claro. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el primer viaje que van a hacer en el auto? ¿A dónde va a ir? A las cabras. ¿A las cabras? ¿Se van a ir allá? Sí. Muy bien. Tomen asiento. Ahí está el automóvil cero kilómetros para que se vaya allá toda la familia. ¡Los Madrid felices fue! ¡Los Madrid felices, felices! ¡Claro que sí! Ahí están los Madrid saludando a toda la afición del barrio. Yeruba. Y saludo a las cabras también. Desde Sama los Gigantes, con Maicena Dropa. Doña María Benítez Morcha, de la comuna de Renca. Y doña Elba Paredes, de la comuna de San Miguel. Por segunda semana consecutiva, se irá la próxima semana, don Francisco. Un nuevo auto. Pero ¿por qué no, mi amigo Yeruba? Es sumamente fácil. Es cosa de mandar los cupones, las aletas para...